Se reunió el personal de Capitanía de Puertos, Protección Social del Municipio y Seguridad Pública del mismo municipio. Hace un recorrido, un rondín, ahí sobre el área de la presa para específicamente ir a revisar a los catamaranes. Como es un punto primordial y de mucho turismo, nos dimos a la tarea de que cumplan con las medidas de seguridad, que traigan los chalecos más de lo que pueda popular el turismo. Como ejemplo, si suben 30 personas, que traigan 10, 12 chalecos más. Entonces, eso es parte de lo que está haciendo la revisión. Van a estar haciendo recorridos internos en el área de la presa. Lo que es dentro de la presa, cualquier anomalía que ellos vean por ahí, alguna embarcación, alguna jet ski, alguien que esté esquiando que no sea apropiado el lugar ni el momento o el horario que lo permita, se le va a hacer alguna recomendación o inclusive algún asensado, los mismos operadores de los catamaranes. Y nos ha constado de que ellos les ofrecen de que se pongan los chalecos a la vidas como en cualquier embarcación, de que no queremos poner los chalecos. Entonces, recordemos que traemos a nuestros hijos, traemos a nuestra familia, entonces es esencial traerlo. Es por ello que tratamos de que el mismo personal a bordo estén sobre los pacientes en cualquier situación, pues de inmediato que ellos hagan la intervención. Como medida inicial de una brigada interna, por así decirlo, dentro de las mismas embarcaciones. ¡Gracias!